Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva edición, fichajes y rumores de futbolistas en el año, en la temporada 2016-2017 Estamos en una época clave dentro del mercado vereniego Las pretemporadas ya han arrancado en prácticamente todos los equipos Los jugadores que están ahí en la cuerda floja, que no cuentan para sus entrenadores, buscan a Komodo Y los directores técnicos, los entrenadores, las directivas buscan perfilar sus plantillas Buscan ya acomodarlas, cerrarlas para tener el equipo preparado, para que entrene, para que prepare la temporada en las mejores condiciones posibles Y por ello tenemos más fichajes confirmados, más rumores que están a punto de cerrarse Y vamos a darles un repaso todos juntos, así que ¡comenzamos! Comenzamos con un rumor que está a puntito de hacerse oficial Porque la cadena británica Sky ha confirmado que en Gol o Kanté Una de las revelaciones ya es el Leicester O Leicester, mejor dicho, perdón O a los más puristas del inglés Es el Leicester, campeón de la Premier, que va a participar en la Champions League de temporada que viene Con Vardy, con Mare, tres más jugadores Pues bien, el jugador francés Kanté, en Gol o Kanté Está a puntito de pasar revisión médica con el Chelsea de Antonio Conte Pasa de un azul, otro azul De un blue a otro blue Va a rechazar la oferta de renovación que le propusieron los Foxys Como se denominan al conjunto del Leicester Y el Chelsea está a punto de llevarse a este jugador por unos 32 millones de libras Que al cambio igual son aproximadamente cerca de 40 millones de euros Pasamos a un jugador que abandona la Liga Española Hablamos de Antonio Barragán, el lateral diestro del Valencia Ex del Deportivo, entre otros Valladolid también Se marcha a un equipo que se está reforzando bastante bien en Inglaterra Que es Edmild Lesbrac Que entrena Aitor Karanka Que como sabéis ha fichado también a Víctor Valdés Entre otros jugadores Y se ha hecho con el jugador, con Barragán Por, bueno, el importe no se sabe El importe económico no se sabe Pero sí que se sabe que ha firmado por tres temporadas El exjugador del Valencia con 29 años Otro fichaje confirmado, en este caso a nivel internacional Con un relativo impacto mediático Es el de Mehdi Benatia, el central marroquí del Bayern de Múnich Que ya sonaba con fuerza para abandonar el club alemán Después de la marcha del sueledor de Guardiola Y que vuelva a Italia Recordemos que el marroquí ya estuvo en el Udinese Estuvo en la Roma Y ahora se enrola en la Vecchia Signora En la Juventus de Turín La operación es un poco intrincada Porque resulta que Benatia Llega cedido a la Juventus Por esa excesión La Juve va a pagar 3 millones de euros Nada más y nada menos Pero es que al terminar la temporada Hay una cláusula que obliga a la Juventus A comprar a Benatia Por un importe de 17 millones de euros Así que una cosa así un poco extraña Que han hecho aquí los dos equipos Pero bueno, lo dicho Que al final Mehdi Benatia jugará en la Juve Finalmente Tony Sanabria vestirá de verde y blanco El Betis Se hace con los servicios del jugador paraguayo La temporada pasada Me dio un mejor team de Gijón En este caso Se queda con la mitad de los derechos del jugador La otra mitad sigue perteneciendo a la Roma Que es la propietaria Y el club de Heliópolis Pagará 7 millones y medio de euros Por el 50% de Sanabria Una cantidad bastante importante Para no tener los derechos completos de este jugador Así que la apuesta es fuerte Luego después también a Roma En un futuro traspaso Se quedará con el 50% Del beneficio de una venta de este jugador Así que Sanabria Que en principio firma por 5 temporadas Será uno de los fichajes estrellas De este Betis De Gustavo Poyet El gallego Pablo Insua Seguirá en el Leganés Después de conseguir el ascenso Con el conjunto de Butarque El Deportivo de la Coruña Lo ha renovado Por 5 temporadas Firma su renovación Pablo Insua El canterano del Deportivo Jugador gallego Que automáticamente Después de firmar su renovación Jugará cedido Como es deseo del jugador Otra temporada más En el Leganés Para tener minutos En la Primera División ¿Os acordáis de este que sale la foto? Pues sí Es Giaccherini El que fuera Un auténtico dolor de cabeza Para la selección española En la Eurocopa En esa eliminatoria nefasta Contra Italia Pues bien Giaccherini Que ha pasado sin pena ni gloria Por el Sunderland inglés En la Premier Está pasando reconocimiento médico Con el Nápoles Se vuelve a su país A Italia Y jugará En el conjunto De San Paolo Nueva incorporación En este caso En Las Palmas En conjunto canario Oficializa la llegada De Michel Macedo Un viejo conocido De nuestra liga Lateral brasileño Que llega procedente De la Almería Después de Terminar el contrato Con el Con el club almeriense El jugador llega gratis Para jugar Con el conjunto amarillo Con Las Palmas Mucho ojo Porque Mario Götze El autor de ese Gol De Que le valió La Copa del Mundo Alemania En el Mundial de Brasil Frente a Argentina Estaría a punto de regresar Al Borussia Dortmund Su club de origen Ya que el Bayern de Múnich No está teniendo oportunidades Con Carlo Ancelotti Tampoco parece que Vaya a contar mucho Y Emprendería El camino de regreso A Dortmund El problema está Las cantidades El Dortmund No quiere pagar Más de 23 millones de euros El Bayern de Múnich Pide Acerca de 27 Entonces Van a tener que llegar A un punto de acuerdo Para que el jugador Cambie De camiseta Pero Lo más probable Y seguramente En unos días Se confirme Es la vuelta De Mario Götze Al Borussia Dortmund Otro rumor Que está a punto De llevarse a cabo Es el nuevo Fichaje del Sevilla Hablamos de Franco Vázquez El argentino Que milita En el Palermo Italiano Está a punto De aterrizar En Sevilla Para pasar Reconocimiento Médico El acuerdo Con el club Italiano Está muy próximo En un traspaso De 15 millones De euros Recordemos Que este jugador Tuvo una Alta fallada En el Rayo Vallecano Donde Tuvo poco Poco Protagonismo Pero que En su carrera En Italia Realmente Se ha disparado Mucho su valor Ha dado Un gran rendimiento Y con Jorge Sampaoli Sería uno De los grandes puntales En el ataque Del conjunto De Sánchez Pizjuán Un jugador Que no podía faltar En este vídeo Es el nuevo Fichaje del Fútbol Club Barcelona Que ya todos Conocéis Es Lucas Diñé El lateral Francés Que procede Del PSG Aunque la pasada Temporada Estuvo cedido En la Roma Será presentado Bueno Ya ha sido presentado Mejor dicho En el En el Camp Nou Ha firmado Por 5 temporadas A razón De 16 millones Y medio De euros Que ha pagado El FC Barcelona Al PSG Por el traspaso De este Internacional Por la selección Francesa Y mucho ojo Que no hemos Hablado mucho Del Alavés En estos vídeos Y se ha hecho Con un jugador Muy interesante Se trata de Cristian Santos Internacional Por Venezuela Que ha anotado 18 goles Con el Neck Di Mega Holandés Un jugador Con muy buena pinta Y que si todo sale bien Puede dar Un más que Más que alguna sorpresa En la próxima temporada En la liga De primera división Y ya para terminar Vamos con una presentación En Ipurua En el campo En el estadio De Leibar Que ha presentado A dos jugadores De una atacada Hablamos de Bebé Exjugador Entre otros equipos Del Córdoba Y año pasado En el Rayo Vallecano Y de Joel Portero Que militó también En el Celta En el Valencia Y que también estuvo En el Rayo Vallecano La pasada temporada En el caso De concreto De Joel Llega cedido Por el Valencia Que es el que posee Sus derechos Y en el caso De Bebé También Llega cedido Al conjunto Eibarres Pues bien Esto ha sido todo por hoy Como habéis visto Hemos dado pinceradas Un poco De todo De todo El mundo Del fútbol No solo centrándonos En España Que es Por influencia Del país Donde más nos fijamos Pero bueno Seguirán habiendo Más vídeos Sobre fichajes Y rumores Más internacionales Si cabe Sobre otras categorías También Así que Dejadme en los comentarios Vuestras Opiniones Sobre Que equipos Debería hablar más Que siempre Yo siempre fijo En los comentarios Y siempre Podré mejorar Y hacer Que los vídeos Os gusten más Todavía A todos vosotros Sin más Lo de siempre Dar un like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Si no lo estáis Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha Mmm Gracias por ver el video